Es momento de irme con la malésica, la perversa, la Desti Bienvenidos a las últimas con Desti Yo no puedo creer que me están sacando de la asamblea Oye, todo fue una falsa alarma Lisa Hernandez no está embarazada Entonces no ande con hombres perros Así que todos los hospitales panameños pueden dejar su chat Ofreciendo canje de cesárea y habitación de lujo Yo puedo decir eso Lo que pasa es que usted y yo estamos acostumbrados a ver a Lisa Preparada, prevenida, avisada Tienes que meterle como un picante maillazo, ¿verdad? O sea, insumiendo, metiendo la panza ¿Y qué fue lo que pasó? Aguante la comida En este video a ella no le avisaron que iba a salir Así que tanto ella como sus intestinos estaban relajados Es una mezcla de las dos cosas Fue lo que vimos y obviamente confundimos con un embarazo de tres meses De mellizos de una parejita Igualitos a Floyd Mayweather De hecho me parece muy lindo Así que podemos estar en paz Hoy es de momento Pongamos la fiesta De inmediato Iniciamos Con la información Oye, Domileira ¿Cómo están? Espero que bastante bien Él es de Joy Phone Me encanta compartirles contenido positivo Oye, papi ¿Y tú que te ves tan lindo Vestido de mujer? Piénsalo bien ¿Hay opiniones a favor y en contra? Y era de esperar Te agradezco Domil, Domil ¿Te gusta ganar una gracia? Con esas preguntas que eliges mostrar A mí no me lo quita nadie de la cabeza Que eso es para llamar la atención ¿Por qué nos bañamos? Pero adivina muñeco Ya ella no está por ti Lo que sí te puedo decir Que de repente yo soy la que cae en la tentación ¿Qué me están haciendo a mí una injusticia? A él le preguntaron ¿Tú te masturbas? Quiero que sepas A mí me encantan Y él no contestó Usted crea en Dios No en pajarito preñado Para esto piensas que te pregunten Le dijeron No es una pregunta Pero eres flaco Debes tener una gran berenjena Y me estás violando en la calle Insinuando que el hombre le puede preparar Una ensalada sustanciosa ¿Y qué hizo él? Tampoco ofreció Vamos, vamos Necesito responder Pero, pero oye ¿Qué es esto? ¡Miedoso! Pues hay mucha gente maltratada acá Oye, ¿y cómo estarás por allá? ¿Tú listos pechos me has dado, Domileira? Pero yo lo tomo con mucho humor ¡Qué raro, ¿verdad? Estaré tras esas fotos, Domileira Estamos curiosos y curiosas Chimorreando historia con la guachi ¡Pendiente, Shukus! Ya, pues Es momento de abandonar la casa, por favor Me despido, así que Gracias Señora Densdy Está llena de información Suelta veneno, mujer Estamos de regreso con más bochiches dulces Que salen de esta boca ácida ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo te sientes tú con esta situación? Pero primero tengo que hacerle una advertencia a Laura Hornano Ya eso me lo habían dicho hace tiempo Porque eso vino hace tiempo Más le vale que sepan de quién les estoy hablando Ni el camarógrafo, ¿sabes? Eso tampoco me parece justo Ella es mi compatriota, colonensa Ya oyeron tan claro Bella, ¿tú qué quieres provocar? Háblame claro, Bella Una mujer como nosotra, mami Primero una foto con un pantalón Que pareciera que tuvieses en fuera No lo hagas Después estás chateando para que te borren Alborotando el morbo, la lujuria Y después otra foto Donde se ve claramente el camino A Belén ¿Tú sabes cuántos rellemados quedaron pensando? ¿Cómo llegar a esa estrella? Linda, avísame porque te veo bastante sospechosa Estás empezando bien, mani Confirmado, señores No lo tomé muy en serio porque me pareció una estupidez La llama y el español se dejaron Me siento muy bien compartiendo con ella Y lo voy a seguir haciendo si me apetece Por supuesto que lo voy a hacer Es totalmente falso En este caso lastimosamente el amor no triunfó Hoy no se habla más del tema Las vainas se van a poner hat La historia mágica que inició como una infidelidad A una asiática con prótesis de silicona Si quieren andar con marido ajeno, háganlo La noticia cuenta que por razones muy, pero muy costosas Tuvieron que casi divorciar De verdad, es que como te digo, no puedo decir cosas No puedo hablar Yo quisiera decir tantas cosas Pero lamentablemente no puedo decirlas Lo que sí sé es que ahora esa mujer Lo ha dejado desprotegido Ahora quién va a defenderlo Esa mujer iba con todo Con todo Cuando se metían con él Él no es ningún vago, ni yo menos Y daba duro Si usted le preocupa y no tiene nada que hacer Póngase a estudiar Porque no tiene las pelotas Decírselo en la cara No me interesa Desmortifica mi presencia Cuando una relación está bien No hay nadie de por medio Pero cuando ustedes se han descubierto No le echen la culpa a terceros Ya saben, chucu Los caprichos son momentáneos En este momento Mi relación actual se encuentra como Venezuela En negociaciones No confundan el amor Con las ganas de ensuciar Un condón Son dos cosas muy diferentes Antes de irme quiero hacer un servicio social Que nadie me ha pedido Señor y señora sapo Mira la locura Este sapo no Oye, ese tampoco Este es un gato Este sapo Ella sapió Pero ese no es Es este sapo Hola, señor sapo El que usted aplasta con la llanta De su auto Señor y señora sapo Cuando usted se sienta solo Perdido en alguna alcantarilla No se preocupe Mi tía Anne Queen Irá a su rescate Estoy sacando un sapo de aquí De un hueco de fijación Aquí viene Ven papá Ven, ven, ven Oye, usted quédese quietecito En cualquier momento Llegará su mano Salvadora Este sapo fue el que me acompañó La semana pasada Cuando yo me metí aquí En este mismo hoyo de fijación Este no es el sapo Aleluya por Anne Queen Ven ya, ven ya Ya vengo Chau, Panamá Bueno Yo no sé Las últimas De Desdí